Esa novia mía va a ser mi tormento De noche, de noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía, ay novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Con tu cara de azucena No es que te voy a perder Por llevarte a los altares La riura, cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, ay novia mía Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía Novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía, novia mía Gracias por ver el video.